Y es que a propósito, una contundente e histórica respuesta en redes sociales se presentó anoche durante este debate. Cerca de 2.000 personas estuvieron conectadas desde diferentes plataformas, siguiendo paso a paso las propuestas de los candidatos a la gobernación de Santander. Un alcance histórico de 180.000 personas alcanzadas en diferentes redes sociales. Más de 2.000 personas conectadas de forma simultánea en Facebook Live. Más de 62.000 espectadores dan cuenta de que los debates en Colombia toman un nuevo rumbo interactivo. Esto refleja y es el resultado de un trabajo en equipo donde sabemos cuáles son las funciones de cada uno. Un equipo que está encargado de ayudarse, de apoyarse y de saber cuál es su papel fundamental. Y todos trabajar de la mano, siempre todos sincronizados, logrando un ratio de interacción de más o menos de 190 personas por minuto. Y es que no fue una jornada fácil. Un equipo de casi 10 periodistas tenía la labor titánica de trabajar articuladamente para que los usuarios de redes sociales no se perdieran ni un minuto del debate a la gobernación de Santander. Desde un inicio había un espacio que era de participación de los televidentes y de los usuarios de redes sociales y era una pregunta por problemática al final de este bloque. Entonces recibimos muchas preguntas y agradecemos también a todos por enviárnoslas y escogíamos realmente una sola. Un equipo profesional comprometido con la información y el uso responsable de las nuevas tecnologías dan garantías tanto a candidatos como a ciudadanos con datos veraces que califican a la parte digital del Canal TRO como la segunda mejor del país entre canales regionales. Gracias a que hemos entendido qué es lo que nuestra audiencia desea ver y cuáles son los contenidos que desean consumir. En cifras, con un alcance de 292 mil personas en redes sociales, el 62% fueron hombres y el 35% mujeres, donde no se perdieron detalles de las propuestas de estos seis candidatos a la gobernación de Santander que usted puede revivir en diferentes redes sociales y a través de www.canaltro.com con un artículo por cada candidato. ¡Gracias!